Con este tango que es burlón y compadrito Batió sus alas la ambición de mi suburbio Con este tango nació el tango y como un grito Salió del sórdido barrial buscando el cielo Con juro extraño de un amor hecho cadencia Que abrió camino sin más ley que su esperanza Mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia Llorando la inocencia de un ritmo juguetón Por su milagro de notas agoreras Nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas Luna en los charcos, canyengue en las caderas Y una ansia fiera en la manera de querer Ale, oh, que arde Tengo, querido Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo Y oigo el rezongo de mi pasado Hoy que no tengo Más a mi madre Siento que llega en punta y pie Para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón Cará, querés que en funfa se hizo al mar con tu bandera Y en un perno mezcló a París con puente y alcina Fuiste compadre del botón y de la mina Y hasta comadre del garión y la pebeta Por vos, suyeta, cana, reo y milladura Se hicieron voces al nacer con tu destino Misa de faldas, querosén, tajo y cuchillo Que ardió en los conventillos Y ardió en mi corazón Por tu milagro de notas agoreras Nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas Luna en los charcos, canyengue en las caderas Y una ansia fiera En la manera de querer ¡Ale, Valgarde! Tengo querido Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo Cuando tu canto nace al son de un bandoneón ¡Ale, Valgarde!